Siguiente combate, 54 kilogramos juveniles. En la esquina azul, representando a la Policía Nacional, Fredrin de los Santos. Y en la esquina roja, representando a la Fuerza Aérea Dominicana, Michael Reyes. Esto es la Copa Niguas 2024. Dale like a este video, compártelo y suscríbete. Esto es Michael Boxeo. Primero round. ¡Gracias! 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 Acaba de finalizar este primer round de los 54 kilogramos juveniles en la esquina azul representando a la policía Fredrin de los Santos en la esquina roja representando a la fuerza aérea Michaele Reyes esto es la Copa Negua dale like a este video, compártelo y suscríbete esto es Michaele Boxeo ¡Fuera! 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 Copa Negua 2024 segundo round No vemos un saludo todos los caminos en fin la funded una política ¡Gracias! 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 Acaba de finalizar este segundo round En los 54 kilogramos juveniles En la esquina roja representando a la Fuerza Aérea Michael Reyes Y en la esquina azul representando a la Policía Frederick de los Santos Esto es la Copa Negua 2024 Comparte este video, dale like, suscríbete a este canal Dale like a este video, suscríbete a este canal y compártelo Y siganos en Indara Seisbub y Tito, como Michael Boxer Terceiro, bravo, el último ¡Suscríbete al canal! 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 Dale like a este video Y suscríbete Y compártelo Dale like que es gratis Y suscríbete que es gratis Esto es Michael Boxer ¡Gracias! 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 Acaba de finalizar este combate de los 54 kilogramos juveniles Copa Niwa 2024 Comparte este video, dale like y suscríbete Esto es Michael Boxeo ¡Gracias! 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 Dale like a este video, compártelo y suscríbete. Esto es Michael Boxero.